¿Puerto Mundo? ¿No? ¿Puerto Mundo va a venir a la chica? Exacto, no es tan necesario Y lo que pasa es que ¿Por qué te he insistido? Sí, te he insistido de... De que lo tomáramos mañana porque me hubiera un poco de... Ya vamos a estar con la curación Nada, nada No es necesario ¿Puerto Mundo? ¿Qué pasa? Como decía, después de cruzar a... ¿Puerto Mundo? Sí, pero... En ese caso... En ese caso... Se dejó la verona y se tiene que pasar a Bolivia Bolivia ¿Puerto Mundo? ¿Puerto Mundo?